Maestro García Maza, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal Jorge? Buen día. ¿Cómo anda usted? Bien, excelente, muy sarmientista hoy. Sarmientista. Usted que es un mitrista de la primera hora, viene con Sarmiento. Usted sabe que nosotros estamos muy ubicados, somos muy objetivos. Bueno, en esta etapa que estamos viendo los grandes presidentes argentinos, nos toca uno de los más grandes. Sí, es apasionante la historia de Mitri como la vida de Sarmiento, vidas importantes, largas, un hombre de finalmente 77 años cuando fallece Sarmiento, nacido en 1811, un año después de la Revolución de Mayo. Fallece en 1888, bueno, educador, político, escritor, militar, no se menciona mucho esto, pero fue militar, participó en un montón de batallas. Hijo de José Clemente Sarmiento y de Paula Alba Racim. San Juanino. San Juanino, Alben Racim le decían en un momento por el apellido de la madre, como si fuera un árabe peligroso, entre otros de sus muchísimos apodos. Era Moro, era Moro él. Era Moro. Le decían eso. El padre del aula, ¿no? Otro de los apelativos. Bueno, José Clemente Cecilio Sarmiento, el padre. Porque vamos a ver algunas influencias que pueden haber hecho que Sarmiento fuese como fue, esa personalidad arrolladora, impetuosa. El padre, San Juanino, militar y funcionario. Nació en 1778, lo acompañó hasta 1848, bastante. Hijo por rama materna de la familia del Deán Funes, que tuvo que ver con nuestra independencia. O sea, tuvo una educación esmerada, muy lector, muy lector. Como Mitre. Como Mitre. Agricultor en su hacienda, en la hacienda paterna. Pero, básicamente, además de haber trabajado como peón, porque también lo hizo, fue un arriero, un hombre que transportaba ganado y bienes de consumo a distintos lugares. Un logístico, diríamos hoy, ¿no? Verdaderamente eso era lo de él. Llevaba ganado a Chile, mulas al Alto Perú. No como Moyano, digamos. No, no, no. No era camionero, era mulero. Era mulero, mulero. Bueno, en 1812 casa con Paula Albarracín, la mamá de Sarmiento. 15 hijos tienen. Sarmiento es el Domingo Faustino, como lo quieras llamar, o Faustino Valentín, como dice en el acta. Domingo lo llama la mamá. No es lo que dice en el acta. Es el quinto hijo de todos ellos. ¿Qué hace este hombre? Estamos hablando de José Clemente. En 1812 pasa por Tucumán y ve al ejército de Belgrano. Un hombre que estaba con la revolución, ¿no? El padre de Sarmiento. El padre de Sarmiento. Y ve que el ejército está muy mal, muy mal abastecido. Entonces vuelve sobre San Juan, donde tenía muchos contactos, y hace una colecta para el ejército de Belgrano. Y se la lleva. Ahí se vincula con Belgrano. Le ponen como apodo, por su actitud patriótica, Madre Patria, al papá de Sarmiento. ¿Sí? Ajá. Estamos viendo... De dónde viene, de dónde viene, claro. Vos fijate, ¿no? El personaje. Todo esto tiene que ver de dónde viene. Y seguro. Bueno, pelea la batalla de Tucumán con Belgrano, en septiembre del 12. Vuelve a San Juan, vuelve a buscar abastecimientos, le lleva abastecimientos a Belgrano. Todo esto sin cobrar, ¿no? Va a Mendoza después, llevando 20 prisioneros desertores que le encomendó a Belgrano que lo lleve. Apoya a San Martín, igual que a Belgrano, en el ejército de los Andes. Con San Martín tiene un entredicho, se produce un entredicho en el gobierno de San Juan, con una autoridad militar. San Martín quiere aclararlo, lo llama. Y cuando va y habla con San Martín, lo hace respetuosamente, pero le pone los puntos. ¿No? Y San Martín le llama la atención a este personaje, no lo castiga, lo repone en su puesto. Y después, cuando, tiempo más adelante, se encuentra, 30 años después, Sarmiento con San Martín, San Martín se acuerda del papá. Tiene que haber tenido una personalidad interesante. Mirá la cantidad de gente que había en el Libertador. Y claro, para acordarse. Y se acordaba de este personaje que le hace frente y le discute, ahí la mente, nadie lo hacía porque tenía muchísimo respeto. Seguramente. Bueno, en el 16, el año de la independencia, el padre de Sarmiento cruza los Andes, está en la batalla de Chacabuco. Allá peleó en Tucumán y Chacabuco, el papá. En el 17 lleva 300 prisioneros a San Juan, entonces, muy realistas. Y, bueno, ¿qué más hace? Es comisario de policía en el 30, ya después de 10 años de guerras civiles. Y qué hace, mirá esto que es interesante. Esto es una cosa que siempre, cada vez que le leo, me llama la atención. No tengo otros datos, nunca vi otra cosa parecida, no supe algo parecido, yo al menos. Embarga un contrabando de drogas prohibidas en los años 30, que trajo un boticario, las de comisa, siendo comisario de policía allá en su provincia. Después lo nombran diputado de la sala de representantes, ya tiene actuación política, participa en debates. Te dije que era un hombre de buena formación, autodidacta, pero bien formado. En el 31 lo ponen preso a los federales. ¿Cómo lo ponen preso y por qué? Porque habían participado en una batalla. Y ambos, su hijo y él, quedan a Sarmiento, a Domingo lo pierde de vista, y entonces lo empieza a buscar por todos lados, o sea, a preguntar por él. Se expone a que lo arresten y lo arrestan, creo, y lo manda a fusilar. Pero cuando lo ve, ve la actitud de él ante la situación de la muerte, le genera respeto. No se conmueve, el tipo, tranquilo, le conmuta la pena por una multa, porque aparte como era mulero. Claro, claro, lógico. Bueno, entonces ahí cruza con Sarmiento a Chile, se dedica al comercio, regresa a San Juan, luego muere enfermo en San Juan, se pierden los restos de él, se pierden cuando lo sepultan, y después, pasado el tiempo, en 280, Don Domingo le hace un mausoleo en su recuerdo. Bueno, acá se puede ver un poco el porqué, que ahora vamos a ver, Domingo Sarmiento es como es. Claro, por un lado, va a ser el otro, viene alguien más. Él participa, estudia a los cinco años en la Escuela de la Patria, se llama así, que estaba allá en San Juan, las primeras letras en latín, la geografía, la religión, lo típico de la época. Es la única educación formal que recibe. Pero la más importante, quizás, es la de José Oro, que era su tío, hermano de Fray Justo Santa María de Oro, el congresal de Tucumán, dos hombres de la intelectualidad. José Oro le va a salvar la vida y lo saca de la prisión varias veces a lo largo de su vida hasta que fallece. Este José Oro le transmite muchísimas cosas, no solo conocimientos, sino la sola presencia de estas personas en su vida, seguramente fue muy influyente. No eran letras minúsculas en la historia argentina. Bueno, el padre en el 21, cuando tiene 10 años, Domingo, lo quiere hacer entrar en Córdoba en el seminario de Loreto. Y esto hay cuatro ocasiones en las que él es rechazado por los grandes colegios de la época, escasos y muy buenos. Lo rechaza en el seminario de Loreto por dos veces. Después lo lleva a Buenos Aires cuando tiene 12 años, el papá, a Domingo, el Colegio de Ciencias Morales, que es el que siempre hablábamos, el Colegio de Elits, el que era San Ignacio, San Carlos, ¿no es cierto?, que termina siendo el Nacional de Buenos Aires. El famoso San Carlos. San Carlos. Él tenía una beca provincial para ir ahí. No, no, señor, no. Tampoco lo acepta. No, 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 afuera. Ni lo dejan como oyente, que lo llamaban supernumerario, ninguna de esas cosas. Otra influencia, ¿por qué se dedica a la educación un hombre que fue rechazado siempre? ¿Por qué quiere sembrar el país de escuelas? Debe tener que ver, quizás, ¿no? Claro. Con esta situación que él vive. ¿Y él cómo termina formándose? Autodidacta. Autodidacta, como Mitre. Sí, ahora vamos a ver algunos de los libros que él tenía en un momento de su vida. Vamos a analizar, porque también es posible, inevitablemente, que la edad que los leyó hayan tenido influencia sobre él, los que sabemos que leyó. ¿Te parece? Yo te puedo pedir una cosita. Decime. Que todo lo que desarrollemos los Sarmientos, de Sarmiento, de la vida de Sarmiento, lo hagamos en el programa de hoy y en la próxima entrada. Dale. Hacemos dos. Porque me parece que es muy rica la información de Sarmiento, sobre la vida de Sarmiento, como para... Dedicarle más tiempo. Bueno, por eso te digo, podemos parar un poquito en los libros que él leía, que es interesante. A veces uno pasa rápido y bueno. En el 27, entonces, ya tiene 16 años, lo rechazan de esta escuela, se pone a trabajar dependiente, lo mismo que le pasó a Mitre, le pasa a todos. Los chicos los ponían a trabajar. O estudiás o trabajás. Punto. ¿No había ninis como ahora? No, 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 olvidate. ¿No había ninis, seguro? No, no, no. Ni estaban viendo. No había lugar en esta clase. ¿Votaban a los 14 en ese momento o no? No, no sé. ¿Tampoco o no? No, lo que sí le podían poner un cinto y una espada, ¿viste? Un cinto y una espada. Y sí. Bueno. Ya te digo, le dieron otra beca, ciencias morales, nada. Ahí se va a Chile con el papá. O sea, acá no estudia en ningún colegio salvo la primaria. No, exacto. En el 27, 16 años. Y ahí se dedica a la lectura. ¿Qué leyó? En Chile. En Chile. ¿Qué leyó? Bueno, vamos a ir por... Te cuento un poco para que no todos los conocen, ¿no? El abate Pratt es un hombre del siglo XVIII, XIX, en español, enemigo de Napoleón, sacerdote, contrarrevolucionario, en 1789. Los libros de él, porque contradicen algunas cosas de la iglesia, los de este abate Pratt, son prohibidos en el 27 y el 28. Es el año en que los lee Sarmiento. Ese mismo año que lo prohíben, él lo lee. Bueno. ¿Por qué será, no? Estaban a su alcance los yoyó, así que estaban muy actualizados, siempre estuvimos muy actualizados. Teatro Crítico Universal. Este lo escribió el padre Benedictino, Feijó, también español. Y era un ataque contra las supersticiones, una apología de la creatividad y del sentido crítico. Luego, la vida de Cicerón. ¿Viste? Hay un libro que se llama Plutarco, el historiador romano, que hacía paralelos entre próceres, ¿no? Se llamaba Vidas Paralelas. No te digo que Cicerón y Sarmiento, sería una tontería, pero hay elementos. La versión que él lee de Middleton, del siglo XVII, de la Universidad de Cambridge, él estaba opuesto a la superstición. La obra de la vida de Cicerón tiene 12 tomos, es la historia más la biografía, la historia de la época, de las guerras internas. Esta obra también en cuanto al inglés, él ya leía inglés, te estoy diciendo, a los 16 años. Era un modelo lingüístico, que es muy reputado el de esta obra. Algunos dicen que un plagio, una obra, en fin. Una versión traducida por Azara, lee él también. Y había muchísimo de la historia de Roma, que tenía que ver con Cicerón, naturalmente. Que era un plebeyo, un plebeyo, no era un noble, Cicerón, que llega al más alto nivel del poder. Que muere decapitado. Y que fue, de algún modo, un nexo, o él estaba en una posición política, que estaba entre los populares y los aristócratas. Me suena a Sarmiento. Él estaba entre los populares y los aristócratas. No era ni uno, ni el otro. Estaba siguiendo el ideario de los liberales aristócratas porteños de Buenos Aires, pero no lo era. No lo era. No era de origen noble. Y lo sintió en carne propia en los colegios, no podía entrar. Porque era del interior. Y a lo largo de toda su carrera, a él le decían chinito petulante, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Y él a los porteños en el Senado les dijo que era una aristocracia con olor a bosta de vaca. Está muy bien eso. Así se llevaban. Está muy bien, está muy bien. En vez de decirles cabecita negra, como se dice ahora. Claro. O como se dijo, no se dice ahora, no se dice más. Ahora no se dice más porque me van a venir a buscar. No van a buscarse una punta de pistoles. Pero, ¿volvía a decir cómo le decían entonces? A él le decían, entre otras cosas, no puedo decir muchas. Chinito petulante, desde el punto de vista de su origen. Sí. Pensaba, autodacta no podía ir a la escuela, todo eso. Desde el interior de San Juan, un origen pobre, que no lo era tampoco, porque tenía sus recursos. Medio moro también, por la madre. Bueno. Y él, que era una aristocracia con olor a bosta de vaca. El ciudadano Paine, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, liberal naturalmente, que escribió El Sentido Común, que era un alegato por la independencia de las colonias. Liberal, liberal americano. Liberal americano. Él siempre tuvo una impresión muy fuerte con sus viajes a Estados Unidos, eso lo vamos a tratar la semana que viene, seguramente. Lee la vida de Rousseau, obviamente, él nace en 1811, los revolucionarios de mayo, ya los super... Ya los super referenciaban. Bueno, el contrato social, la constitución, todo, este caminante, este aventurero que era Rousseau también, este republicano, leyó una antología de Benjamín Franklin, el político inventor, él tiene mucho que ver con las invenciones o con las adaptaciones de objetos y prácticas a la vida diaria. Yo siempre pongo el ejemplo del alambrado, por ejemplo, del mimbre, lo vamos a leer. Él escribe cómo alambraron un campo, tenía mucho que ver con el avance de las zonas, los campos cereales en ese momento para el cultivo y para el ganado, pero hasta esto enseña, no solo literatura, filosofía, lo que vos quieras, pero también alambraron un campo, un pragmático, o el cultivo del mimbre en el tigre para hacer, hoy lo diríamos packaging, para vender la fruta en cajoncitos de mimbre. Bueno, lee la Biblia, él era de educación cristiana eclesiástica, estaba por la educación laica, pero tenía esta impronta, esta fuerte impronta. Tenía formación católica. Sí, acuérdate, José Oro y el fray Justo eran de la familia, ¿no es cierto? Tíos, tíos. Claro, que él amaba y por supuesto eran religiosos. Lógico. Le dieron esa educación. Bueno, el Lord Byron, este poeta, este político, saqué dos frases de Byron que me parece que tienen que ver con él. Dice, dadme el espíritu fugaz con su débil resplandor. Un poco la vida de este hombre. Dice, refiriéndose a las musas de la poesía, a estas diosas de la poesía, dice, las odio y odio vuestras frías composiciones. Si hay algo que él era cuando escribía, yo creo, escribía las trompadas. Era un escritor repentista, se notaba, hasta tosco a veces. Bueno, en el 28, vamos terminando esta etapa, comienza su carrera militar, que la tiene. Se han muerto de risa de su carrera militar más adelante porque llega el general y medio se autopone el cargo y hay un general que en el interior le dice que él, en un brindis, ¿no? En esa época tenías que tener vida militar, ¿no? Y todos los hombres de nuestra historia en esta época en general tuvieron participación en la milicia. Pero yo creo que era básicamente no por una cuestión de, digamos, de deseos de formación militar, sino porque las circunstancias te apremiaban a eso. Comienza así, en la colonia, si eras funcionario tenías que tener un rol militar. Había una población muy chica y un funcionario de cualquier tipo, uno de los de escritorio tenían que tener un rol militar porque eran los conductores de la ciudad. Claro. Así que todos eran militares. Luego, con la revolución, a partir de Monteagudo, Monteagudo, líder revolucionario, secretario de San Martín, muerto en Lima en la época de Bolívar, que también fue un amigo de Bolívar, les hace, convence a las mujeres de la aristocracia porteña para que no tengan relaciones con los varones jóvenes que no participen de los ejércitos. Es decir, cobardes. Sí, claro. Entonces, había un condicionamiento muy fuerte para esto. Y además, la milicia estaba mucho más metida en la vida cotidiana de las personas que hoy en día. Buenos Aires, por ejemplo, era una colonia que estaba sometida a la posibilidad de una invasión. No, no solo tuvo dos invasiones inglesas, fue invadida varias veces más por corsarios holandeses, ingleses, franceses. Claro, claro. Tenía que tener, tenías que... Era un imperativo. Por eso te digo, las circunstancias te obligaban. Más allá, si las mujeres te veían bien o mal y todo ese tipo de cosas. Sí, pero es interesante. Pero también tiene que ver, lógico. Sí. Bueno, ¿qué pasó este hombre? Llega al ejército, pero era un hombre de estudio, todo esto. Falta a tres guardias consecutivas y era un complicado, Sarmiento. Era un complicado. Lo procesa el gobernador por estas tres faltas a las guardias sin causa. Ahí interviene José Oro, el tío, porque lo iban a dejar mal. Y le permiten excusarse por escrito, cosa que al principio no quería hacer. Y entonces, en el texto real de lo que él le dice al gobernador, le pide disculpas, que él no sabía cómo tenía que hacer ese recurso y que necesitaba que subsistiera y socorrer a su pobre familia. En Recuerdos de Provincia dice que él lo patoteó al gobernador. Directamente. Sí, sí. Y a otra cosa. Nunca sabremos. Es la versión oficial y la versión off the record. Él siempre le ponía un condimento a las cosas. Off the record. Y él mismo admitió que mentía en los escritos. Sí, ¿no? Sí, sí. Tipo de temperamento complicado, ¿no? Sí, muy difícil. Muy difícil. Sí, si querés lo comentamos ahora, pero sí, realmente. Se ve mucho el tema del Chacho Peñalosa, que lo comentamos el otro día, cuando muere el Chacho Peñalosa, hacen una imputación en el Senado y él contesta que no solo le parecía bien, que le parecía bien por la forma. La forma era que lo habían desgollado y le habían puesto la cabeza en una pica. ¿No es cierto? Así de ese era el temperamento de este muchacho. No era precisamente un hombre tranquilo. Un unitario como su padre. Al principio, en el 29 y a los 18 años, pelea el mismo año en cinco batallas. Las Quejadas, Nicky Bill, Tafín, Rosito, el combate del Pilar, con Rudeciendo Alvarado, que es una derrota. Es prisionero. De nuevo, oro intercede por su libertad. Es cuando está con el padre preso por Quiroga, todo esto. A los 19, ayudante de dragones. ¿Cuándo triunfa Facundo Quiroga? En el 31, en 1831, en Chacón, va al exilio de Chile con su padre. Ahí empieza otra historia. Si querés, la seguimos contando la semana que viene, si no, avanzamos un poco más. Ahora, de ahí de su experiencia con Facundo Quiroga, nace una relación tortuosa, digamos. Claro, él con los caudillos no tenía precisamente ningún entendimiento. Entonces, él hubiera solucionado el problema al estilo de Peñalosa con todos. Claro. Mirá, hay un general paunero, que no es precisamente un tibio, participó en las guerras civiles, y le dice a Mitre, este es un jacobino, no te digo la cita exacta, porque no tengo precisamente la memoria, aunque la tengo bastante bien, y le dice, Sarmiento es un jacobino, hay que pararlo, porque si por él fuera, sería un Carrier. Carrier era uno de los ejecutores durante la Revolución Francesa, que se había llevado a la tumba miles de personas. Y decía que Sarmiento tenía esta impronta, absolutamente sí. Sí, sí. Bueno, ayudante de dragones en el 30, ya te digo, en el comercio está en los años 30 también, 21, 22 años tiene, porque, bueno, lo han corrido. Incorpora el inglés a las lecturas que él tenía, trabaja de minero, ¿viste? Que eso cuando éramos chicos nos contaban que había trabajado de minero en Chile, y él queda de mayordomo de una mina. ¿Él aprende inglés en Chile o acá? No, lo aprende él solo allá. ¿En Chile? Sí, lector autoimpuesto por él. Claro. Da clases de francés, ya dominaba el francés también, allá en Chile. Que traduce a Scott, esto es toda una influencia también que podríamos comentar. A Walter Scott, el autor de Ivanhoe. Ivanhoe, claro. Sí, te das cuenta. Es todo un mismo film, ¿no? Y contame tu experiencia personal que me comentabas cuando llegaste a la Biblioteca Nacional y te encontraste con el... Sí, era muy chico, tenía 19, fui a la Biblioteca Nacional de la Calle México y tenía que leer algo sobre Sarmiento, no recuerdo, un par de libros que tenía en una bibliografía como de 100 de él, que teníamos en esa época, estudiábamos muchísimos libros, no sé si tantos estudian ahora. No había Google en esa época. No. Y llego allí y había unos ficheros que recordarán los que fueron a la biblioteca, de madera, altos, tendrían esta altura, un metro y medio, ponerla de altura. La altura de Grimaldi sentado, más o menos, ¿sí? ¿Tenía el fichero? ¿Cómo les va? ¿El fichero qué dice Grimaldi? ¿Por qué me involucra en la charla de ustedes? No, porque lo estoy usando de referencia porque dice que era así, más o menos, como Grimaldi dice, pero Grimaldi sentado, ¿eh, fichero? No, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿A quién se están dedicando hoy? Hoy a Sarmiento. A Sarmiento. A Sarmiento. Sí, Sarmiento. El padre del aula. Primera etapa de Sarmiento. Bueno, y entonces, ¿viste el tamaño? Termináselo. No, eran ficheros que tenían como 20 metros de largo, a esta altura. Todas las cajitas chiquitas de las fichas. A esta altura. Claro, a esta altura como se ve acá en la radio. Esto es radio que se vea. Esto que es un metro y medio. Sí, eso es un metro. Bueno, y todo ese fichero era sobre Sarmiento. Claro, yo no sabía que cuando Roca hace las obras de él, las imprime, eran 52 tomos, que algunas lo dijimos acá, más uno de índice. O sea, todo lo que escribió este hombre. Y realmente sí es impactante para un joven darse cuenta que hubo una persona en nuestra historia que tenía esa versación, sobre todo cuando venimos del presente, ¿no? Claro, o sea que... Y no encontramos eso. No, en ese sentido, no, 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 porque ahora hay libros, ¿viste? O sea, podés encontrar libros, ¿viste? Pero hay de Belén Francese, ahora hay otras cosas. Pero yo te quería preguntar, es como que uno sigue una línea que vimos con Mitre y en Sarmiento muchas cosas se replican. Sí, y después vas a ver, cuando hablemos de la presidencia de uno y otro, también, como lo que inicia uno lo termina el otro. Por ejemplo, de Belén Sarfil, se inicia con Mitre, lo termina él. Bueno, también trae la relación con la esposa. Un montón de cosas, ¿no? Que uno comienza y el otro termina los ferrocarriles. ¿Relación con la esposa de quién? ¿De Belén Sarfil? ¿De Mitre? Bueno, ese es el resumen blue que vas a hacer de Sarmiento. Sí, sí, con mucho detalle. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video